Tiene la palabra el diputado Chubutense, Gustavo Mena. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Sin perjuicio de los fundamentos que han expuesto las diputadas y diputados informantes del dictamen de mayoría, entiendo que es el deber de cada uno de nosotros dar las razones de nuestro voto, en mi caso, del acompañamiento a este proyecto de ley que estamos tratando, reeditando de alguna manera el debate que se dio en esta misma casa hace dos años, allá por junio de 2018. Y lo primero que quiero decir es que esta no es una ley a favor del aborto, no lo auspicia, no lo propicia, de ninguna manera. Por el contrario, parte, acá se habló de empirismo hace unos minutos, parte de una constatación, de una evidencia fáctica, que es que los abortos ocurren. La mayor parte de ellos, de hecho, vienen precedidos de situaciones de violencia, en el sentido más amplio de la expresión, en perjuicio de la mujer. Y lo cierto es que estamos abordando la cuestión de la herramienta legal para prevenir y para solucionar esta cuestión. Y hay que decirlo, la herramienta legal pergeñada hace ya casi 100 años, de la que acá se ha hecho mención, en el Código Penal, ha fracasado absolutamente en prevenir y disuadir esta práctica. Por eso es nuestro deber, como legisladores, en el entendimiento que las normas jurídicas son eso, son herramientas, instrumentos, es mejorar esas herramientas, repensarlas. Repensarlas. Estamos ante una situación de salud pública y también de afectación de derechos, especialmente de derechos de la mujer. Que recordemos, en 1921, cuando se aprobó el Código Penal, la mujer prácticamente no era siquiera considerada sujeto de derechos, no tenía derechos civiles prácticamente, no tenía definitivamente derechos políticos. Y a 100 años de la sanción de esa ley, esta política, esta estrategia legal ha sido un fracaso estrepitoso, un doble fracaso en realidad. En primer lugar, porque como decía, no ha servido para prevenir ni para disuadir la práctica. Pero en segundo lugar, porque los operadores del sistema judicial penal, le hace jueces, fiscales, tampoco utilizan la herramienta. Es decir, la herramienta está allí solo como un modo de bloqueo para sumergir la cuestión en la clandestinidad. Hay un informe de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, que relevó entre el año 2011 y el 2016, en 5 años, el número de causas, de procesos abiertos en esta materia, en la totalidad de los ministerios públicos y poderes judiciales de las provincias. Y de ahí resultó 167 causas abiertas y solo dos condenas. Es decir, estamos haciendo una consideración sobre una herramienta que ha caído en un virtual desuetudo a los fines del derecho penal, pero no a los fines del bloqueo de una situación que necesita un abordaje desde el sistema de salud pública. La Defensoría General, que es la cabeza del constitucional del Ministerio Público Pupilar de la Nación, dice a raíz de ese informe, no se advierte ninguna ventaja del derecho penal, no se advierte que tenga una capacidad persuasiva y tampoco se advierte ningún interés de resocialización. Pero mantener la norma penal sí marca un fuerte estigma a estas mujeres y la amenaza de criminalización pone en riesgo su vida. Se ha dicho acá, en muchas intervenciones, que esta norma, este proyecto, confronta con normas de rango superior, como la Constitución Nacional, o tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Estoy convencido de exactamente lo contrario y sobre este particular quiero traer a colación hoy, justamente 10 de diciembre, cuando evocamos los 37 años de la recuperación democrática e inevitablemente la figura del Presidente Alfonsín, que en la Convención Reformadora de 1994, cuando se trató lo que hoy es el artículo 75, inciso 23, el convencional constituyente, Raúl Alfonsín, dijo, la cláusula que estamos considerando ha sido el resultado de extensas conversaciones e intercambios de ideas, que en algún momento se mezclaron con proyectos que establecían criterios vinculados con el tema de la vida y otros referidos al aborto en los que se fijaba su penalización. Tema que nuestro bloque consideró que no se encontraba habilitado para la consideración de esta convención. Entendemos que esta era S una cuestión de tipo legal, por lo tanto vamos a votar afirmativamente el dictamen en consideración, porque está vinculado con el régimen de seguridad social. Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la legislatura, es decir, al Congreso, que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada con la legislación de un país que acepta el aborto como Suecia y también podría estarlo a la de un país que lo prohíbe como Irlanda, decía el Presidente Alfonsín en aquel momento. Y cierra su intervención diciendo, estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino. Y quiero decir también, señor Presidente, que las invocaciones a las interpretaciones del tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos que se han hecho aquí como un impedimento para avanzar en la sanción de este proyecto, están desmentidas por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un caso que es muy caro a la provincia del Chubut, el caso FAL, que comenzó por un caso de un embarazo producto de un abuso en Comodoro Rivadavia, que lo trataron la Justicia Ordinaria de la provincia del Chubut, el Superior Tribunal de la provincia del Chubut, y la Corte en esa sentencia del año 2012 interpretó los alcances de la Convención, especialmente hay que leerlos considerando 10, 11, 12, 13, la cita del caso Baby Boy, del caso Artavia Murillo que hace la Corte Federal. Cierro, señor Presidente, diciendo que nosotros tenemos que considerar normas con un sentido de interés general, no atados a condicionalidades. Este país las tuvo a lo largo de su historia, cuando trató la iniciativa del Presidente Roca para que sea el Estado el que registre los nacimientos, los matrimonios, las muertes. Cuando avanzó en la sanción de la ley 1420 de educación pública, laica, libre, gratuita, que permitió que en dos décadas Argentina alfabetizara a prácticamente la totalidad de su población, y que le valió romper relaciones con el Vaticano. Y también, ya que hablamos del Presidente Alfonsín, también cuando se trató la ley de divorcio en el año 87 y se hablaba de que era el fin de la familia y todo lo demás, todos recordamos aquel momento en donde el Presidente de este cuerpo bajó, el Diputado Juan Carlos Pugliese, a dar su discurso en esa ley que realmente cambió la historia y consagró derechos. Desde esa perspectiva, señor Presidente, con esa convicción, con ese convencimiento, es que adelanto mi voto positivo a este proyecto. Muchas gracias, Diputado Meina.